Nuevo remate en este caso, pese a que es febrero, que estamos a mitad de febrero, se adelantó la zafra, pero principalmente con ternero muy pesado. Me hacía acordar los remates de hace 15 años, me parece. Sí, la verdad que la hacienda está en un estado espectacular. Ha estado lloviendo todo enero, diciembre, los campos están como nunca en pleno verano. Bueno, ahora se habían tirado a secar un poco, pero bueno, gracias a Dios acá ha llovido nuevamente y la hacienda está en un estado óptimo. Bueno, así que realmente estamos muy conformes con el remate. Es un remate de plazo corto, es muy valorable. En estos momentos que no hay crédito, que no hay asistencia bancaria, que no hay nada, es decir, nos estamos arreglando prácticamente entre los productores, los consignatarios, los compradores, estamos haciendo un esfuerzo y entre todos nos vamos arreglando. Sin la asistencia bancaria, que es importante, es una tercera pata en este negocio, que hace una falta tremenda, pero hoy no la tenemos, lamentablemente. Juan, jaulas completas, lotes muy destacados, tanto de macho como de embre. Sí, sí, sí. La verdad que se ve el trabajo de genética de los criadores. Yo siempre digo, esto ha crecido mucho, desde hace 30 o 40 años que uno anda en esto, pero hoy en día realmente se ve el trabajo de las cabañas que han incorporado los criadores, sobre todo, ¿no es cierto? Se ha mejorado muchísimo la hacienda, en todo, en todo, porque hoy ves el pequeño productor y el grande obviamente, se está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno, ¿viste? Así que hoy están los resultados a la vista. Y ya preparándose para lo que es la gran fiesta de marzo de la familia Huanaga, de la gente de Ganadera Azul, ya me decían algunos de los chicos de la firma, hayan notado mucha hacienda. Sí, bueno, ese remate es un clásico, con los amigos de Ganadera Azul, la verdad que nos pone muy contentos hacer ese remate, porque, bueno, primero que ya la gente está llamando, está preguntando, los compradores, los vendedores, así que, bueno, no sé el número, no te lo puedo decir, pero sí, vamos a tener seguramente un número importante de muy buena hacienda, de muy buena calidad, de tanto el macho como en Brasil.